Música Y justo en ese momento cuando se extingue el fuego aparece el logo de nuestro quinto aniversario Ajá, y después sigue mi panegírico sobre la gran labor de Bully Magnets Y como estos cinco años han sido un éxito personal para mi Y después viene el número musical de Collector Y las Collectorettes tocando chiptune mientras yo bailo Para no haber celebrado nada en los últimos cuatro años está quedando muy bien Oigan, ¿y yo cuándo salgo? Ah, Dante, ¿estuviste aquí todo este tiempo? No te habíamos visto Y queda claro que no recibiste nuestro memo ¿Memo? ¿Quién manda memos en estos días? Mmm, esto es un poco incómodo Mmm, mira Dante, estuvimos hablando y considerando las estadísticas de los últimos meses Y consideramos que... Ya nunca haces videos, así que te corremos del aniversario ¿Qué? Según las analíticas, solo haces un video al año Eres como un cometa Y la gente ya no se acuerda de ti Y ahora eres más bien como uno de esos personajes invitados Y de esos que no salen mucho, como Spike, el viajero Hola ¡Lárgate, Spike! Nadie te quiere No es justo, yo siempre he estado aquí No es mi culpa que ya no hagamos temáticas mensuales Sí, 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 llévate esas excusas de maestro de primaria a otro lado Iniciativa, Dante, lo que estamos buscando es iniciativa Lo sentimos, Dante, no puedes estar en el aniversario Pero soy un integrante importante Solo yo puedo dar el contexto general que permite... Sí, bueno, es que no nos importa No quería recurrir a esto, pero... No me dejan otra opción Un cofre con coros Debe ser algo importante Dentro de este cofre se encuentra la petición más poderosa a Bully Magnets Ese tema que los fans han pedido Deseado desde el inicio de los tiempos Nikola Tesla ¿Y qué no es Nikola Tesla? No es solo un video de aniversario Sino que es un tema que nos podría dar para toda una temporada Bueno, supongo Sí, luego lo va a hacer bien Porque después de esto ya no hay marcha atrás Querido profesor Salazar Explique La independencia de México Es un tema muy poderoso Soy el profesor Dante Salazar Y estoy aquí para explicar lo que sus maestros incompetentes no pueden Y hoy hablaremos de la independencia de México Esa heroica lucha que dio nacimiento a nuestra nación, México Como un país justo, libre y soberano Más o menos Pero ya saben cómo es esto Y todo comienza con... ¡Contexto histórico! Finales del siglo XVIII La Nueva España La colonia más valiosa del Imperio Español Un sitio lleno de riquezas, bonanza y tantos recursos naturales Que incluso Humboldt, el gran explorador, declaró Nueva España es maravillosa El cuerno de la abundancia De la abundancia les digo Oro hay por montones ¿Quieren plata? Las calles están hechas de plata ¡Oh! La plata es resbalosa Hay animales raros Como ese tucán ¡Abundancia! Y frutas Aquí tienen frutas Con solo desearlas ¡Oh no! ¡Sandías! ¡Joder! Que este Humboldt nos cae muy bien Que sí Que este tío mola Ah sí Pero la gente aquí es horrible Ese es el problema Ah Que ya no me cae tan bien ese tío Humboldt se refería a la desigualdad social Pues si bien había prosperidad económica Era solo para unos pocos La sociedad de entonces estaba dividida por castas Un sistema basado en jerarquías determinadas por el origen étnico Los españoles venidos de Europa estaban en la cima Luego los criollos Españoles nacidos en América Y los mestizos Mezcla de español e indígena Y después todos los demás Mulatos Moriscos Chinos Lobos No te entiendo Dante Pero si estoy siendo muy claro No, no, no No te entiendo Es el nombre de otra de las tantas castas que había en aquella época Junto con los albarazados Jíbaros Cambujos Zambiagos Calpamulatos Tenta en el aire Hasta tengo una canción al respecto Mira Español cuando un niño es mestizo Español cuando un niño es mestizo Español cuando un niño es mestizo es castizo Español cuando un negro es mulato y mulato Pero no tenemos tiempo para eso Además de la desigualdad Vivir en la nueva España era difícil Especialmente porque todas las riquezas Se las llevaban los españoles a Europa Qué rico mi mango Nada, todo se va directo al rey Carlos III Es que las necesitamos Son frutaliciosas España necesitaba los recursos de América Para financiar todas sus políticas Incluso su guerra contra Inglaterra Al grado de volverse completamente dependiente Todo se agravó con las reformas borbónicas Una serie de decretos absolutistas Que incluían un aumento a los impuestos de las colonias La exclusividad de cargos importantes para españoles peninsulares Y la expulsión inmediata de los jesuitas ¿Y nosotros qué hicimos? Pues educan a la gente La enseñan a pensar y los alborotan Eso no está guay Los jesuitas eran las únicas personas que agradaban a indios y mestizos Así que queda claro que la gente no estaba muy contenta No estamos muy contentos Un clásico Y si esto ya era un problema Las cosas se empeoraron en 1808 Por culpa de este chaparrito Que no soy chaparro Hay todo un video al respecto Francia invadió la península Y se hizo del poder de la corona española Sé que esto será difícil para usted, su majestad Pero no tiene alternativa Deberá entregar su corona Aún en contra de sus principios Su honor, su... Si me da una casita en el campo y una pensión Se la doy ahorita mismo Ah, pues... Qué bien Y encarcele a mi hijo Lo que sea para salir de este basurero Pues claro que en Nueva España se iban a enojar La abdicación del rey fue mal vista en América Por primera vez los novohispanos se cuestionaron a quién debían obedecer No hay rey No hay reglas Podemos hacer lo que queremos Lo que queramos Él es primo de verdad En realidad nunca le azotó una silla a una señora Solo buscaba la autonomía de la Nueva España El entonces virrey Iturrigaray Y miembros del ayuntamiento de la ciudad Como el abogado primo de verdad Vieron en la crisis española Una oportunidad para ganar la autonomía de la Nueva España Y no reconocer al gobierno francés Yo buscaba la independencia antes de que fuera mainstream No del todo Primo de verdad buscaba la autonomía No la independencia Es decir, ganar la facultad para gobernarse a sí mismos Pero ligados a la corona española y a los borbones ¡Ah, chaguafiestas! Como contaba con el apoyo del virrey Era la oportunidad perfecta para transformar la Nueva España Y llevarla a la autonomía de forma pacífica y civilizada Pero no contaban con un montón de comerciantes españoles Y la iglesia ¡Estatus quo! Temerosos de perder sus privilegios Los peninsulares organizaron un golpe de estado el 15 de septiembre de 1808 Encarcelaron al virrey y a primo lo mataron Yo morí por la patria antes de que fuera mainstream Las cosas se calmaron un tiempo pero el sentimiento novohispano había cambiado No había rey, en España había distintas juntas de gobierno y en América empezaban a surgir No se sabía a quién obedecer y esto fue aprovechado por grupos independentistas Hablar de independentistas de manera general es absurdo Había muchos grupos con intereses particulares y no todos buscaban la independencia Lo sé Trento, lo sé, lo sé, a eso iba Estoy tratando de redimirme aquí, ¿sabes? No importa, a este aniversario ya le hace falta un poco de genio Es decir, de mí El principal grupo que se organizó fueron los criollos Españoles nacidos en América Casi siempre hacen dados que a pesar de tener medios económicos y posición social No podían acceder a puestos políticos de gran importancia Y si algo hace enojar a los ricos es no poder gobernar Todos lo saben Criollos de toda la sociedad iniciaron a conspirar Querían autonomía, liberarse del esquema virreinal En Querétaro se gestó el inicio de la independencia En realidad, la conspiración de Querétaro fue solo una de tantas Estás omitiendo información valiosa Pero esta es la que importa Todas importan Pero esta tiene tema musical ¿De qué demonios hablas? Sí, justo la acabo de componer, mira Y es aquí donde aparece la figura más conocida de la independencia El padre de la patria El ancianito rompecadenas El cura Miguel Hidalgo Colector, ¿por qué tanta emoción? Soy Tim Hidalgo Es mi favorito porque se parece al Dr. Willy pero sin bigote Míralo Ah, sí Bueno, sí, sí Pues adelante Hidalgo era hijo de hacendados Empresario y después cura Era un hombre brillante Que llegó a ser rector de la Universidad Nicolaita de Guanajuato Y era muy apreciado por la gente Que lo tenía por hombre sabio y justo Y súper campechano Hidalgo era bastante liberal para ser cura Daba tertulias, le gustaba beber Y organizaba a los fieles de su parroquia para enseñarles oficios Era un hombre del pueblo O un hombre astuto y taimado Dependiendo de cómo se vea Hidalgo creía en la autonomía Era carismático y tenía amigos y conexiones Finalmente fue invitado por los conspiradores de Querétaro Para unirse a sus planes de insurrección Bienvenido, señor cura A esta secretísima reunión para iniciar la independencia Gracias, corregidora Aunque yo solo vine por unas copitas Yo soy la operadora política del grupo Él es mi esposo, Miguel Él puso la casa Y galletitas Son pastitas, Miguel No galletas Oh, gracias por corregirme, querida No hay de qué Soy la corregidora De este lado están Ignacio Allende y Juan Aldama Carnalito Allende, un gustazo, mano No, él es Aldama Gracias por la corrección Pero es que son como dos gotas de agua Sí, por eso a Allende le ponemos un sombrerito ¿Y el morenazo de allá atrás? No sé, solo le gusta conspirar La verdad está allá afuera ¿Puedo tomar unas galletitas? Que son pastas Basta de corregir, mujer Allende reunió tropas Y los conspiradores estaban listos para levantarse el 1 de octubre de 1810 Pero fueron descubiertos e Hidalgo decidió tomar la iniciativa Como dicen en mi tierra, al mal paso darle prisa Cámara Bandirris, ya nos cargó el payaso Vamos a partirle su mandarina en gajos a esos cachupines Agarren los fusiles Y a lo que te troje, chencha Eh, bueno, la versión oficial se ha ido puliendo con los años Hidalgo llamó a levantarse en armas la madrugada del 16 de septiembre Indígenas, mestizos, las clases más desprotegidas se unieron al cura y marcharon en pie de lucha hacia Guanajuato Vamos al pueblo de Guanajuato a los españoles a asesinar Hay una lóndiga ahí que van a quemar Está un poco loco este cura Hidalgo Ya no más canciones El 28 de septiembre ocurrió la famosa Toma de la Lóndiga Que por cierto fue extremadamente violenta Las hordas de Hidalgo quemaron edificios, mataron criollos y españoles y saquearon todo a su paso ¿Qué opinas de eso, colector? Bueno, a veces las tropas se descontrolan Seguro Hidalgo no lo quería así Mátenlos, mátenlos, reviéntenles la maceta a esos hijos de su matraca Eh, o quizá me equivoqué El movimiento de Hidalgo fue violento Permitía las ejecuciones a inocentes y el robo a la propiedad Aquello lo hizo distanciarse de Allende, que no estaba de acuerdo Yo soy Aldama, Allende está allá Oh, perdón Esto no está bien, necesitas controlar a tu gente Organizarla y que marchemos juntos a la capital para derrocar al virrey Sereno moreno, el poder de la raza es invencible Ya les pusimos un cuatrote a esos gachupines Mejor hay que jalarnos a guanatos ¿A dónde? Bueno, a Guadalajara, pues ¡Deja de ser tan capechano! Allende e Hidalgo se separaron y el cura se instaló en Guadalajara Ahí emitió el decreto de abolición de la esclavitud y mató españoles a destajo Ya para entonces había perdido el piso, tanto que hasta se nombró Alteza Serenísima El infierno no existe, nenas El diablo es una invención del hombre para reprimir nuestros instintos más básicos Eso que nos hace humanos ¡Ay, me tragué un bicho! Creo que ya no me cae tan bien Pero Hidalgo subestimaba a sus enemigos Una vez recuperados de la sorpresa, el ejército realista pudo contener a las turbas iracundas del cura Tanto Allende como Hidalgo fueron capturados y fusilados La insurgencia perdió a sus iniciadores Pero el movimiento había echado raíces Es aquí cuando aparece un nuevo líder Otro de los grandes personajes del movimiento Morelos, el siervo de la nación Siervo con S José María Morelos era un cura de Valladolid Recorrió el sur de la Nueva España asistiendo a las comunidades y ayudando a los desprotegidos Había sido alumno de Hidalgo y compartía sus ideales de emancipación Y a diferencia de Hidalgo, él sí estaba bien padre Me van a interrumpir todo el video, ¿verdad? Es que bueno, solo mira ese paliacate ¡Badass! Morelos resultó ser un gran militar Con grandes estrategias conquistó casi todas las ciudades del sur para los insurgentes Incluso escapó de un sitio militar en Cuautla contra el general realista Félix María Calleja Y hablamos de Calleja, el más poderoso y temido general realista Solo mírenlo Es muy malo ¡Soy muy malo! Morelos fue el primer oponente real para el virreinato Y es que no solo tenía el control militar También tenía un proyecto de nación De hecho, fue el primero en plantear la independencia absoluta de España Y así lo explicó en su documento, Morelos ¿Me permite un sentimiento? Mmm, querrás decir sentimientos de la nación Como sea, es igual de cursi Los sentimientos de nuestra nación son claros, Bustamante Quiere ser libre Que la religión católica sea única Quiere poderes soberanos Abolición de la esclavitud y las castas Y que el 12 de diciembre festejemos a la Virgen de Guadalupe Eh, ¿una fiesta? ¿No cree que hay prioridades? No, la nación me lo dijo bien claro ¿Lo anotaste todo? Ah, chin, me lleva el diablo Se me olvidó traer una pluma ¿El diablo? ¿Dónde está el diablo? ¡Ah, nenita! ¡El diablo! ¡El diablo! ¿Qué fue eso? Morelos era profundamente religioso Y ese tipo de cosas lo afectaba mucho Bueno, bueno, solo le temían al diablo Fuera de eso, era un hombre valiente Morelos, convencido de su triunfo Reunió un congreso constituyente Y se redactó la constitución de Apatzingán La primera constitución del país en 1814 Todo estaba listo para el nacimiento De una nueva nación independiente Pero en 1815 fue traicionado por uno de sus hombres Y capturado por los realistas Ya sé, anticlimático ¡Anticlimático! Pero era un hombre valeroso Estoy seguro que aguantó de todo ¡Nos dice dónde están sus amiguitos! ¡O vamos a azotarlo hasta que se desmaye! ¡No me importa! ¡Entonces despellejaremos a todos sus seres queridos! ¡Nada! Mis convicciones como mi alma son de acero Si se sigue portando así de mal Se va a ir al infierno ¿Al infierno? ¡No, no, no! ¡Ahí está el diablo! ¡Con el diablo no! ¡Yo me quiero ir al cielo! ¡Cooperaré! ¡Cooperaré! ¡Yo le digo dónde están todos! ¡Pero no deje que me vaya al infierno! ¡Al infierno! ¿Qué? ¡Qué maricotas! No puedes decirle maricotas A un héroe de la patria Es que no lo puedo creer, Dante ¿Eso fue en serio? Sí Morelos fue amenazado por la Inquisición De no cooperar Se le negaría la extrema unción Y su alma sería condenada al infierno Acto seguido Delató a todos sus compañeros Dio detalles de estrategias Ubicación de arsenales ¡Todo! Luego lo fusilaron ¡Qué chafota! Pues ya está No hay canción para Morelos Y entonces Todo se fue al demonio Para los insurgentes Las fuerzas realistas Cada vez más poderosas Redujeron a los independientes A unas cuantas guerrillas Que una a una Eran aniquiladas Básicamente Solo tres insurgentes Resistieron en la lucha Hasta el final Vicente Guerrero El independentista más funky Libertad, nena Guadalupe Victoria Que se la pasó oculto en la selva ¡Ayuda! ¡Llevo años aquí! ¡Ya me volví loco! Y Pedro Asencio A mí nadie me conoce Tras cinco años de operaciones Los realistas habían recuperado Todos sus territorios El nuevo virrey Juan Ruiz de Apodaca Incluso ofreció indultos A los últimos insurgentes Si juraban lealtad a la corona Serían perdonados Y obtendrían tierras Y otros beneficios La medida fue muy eficaz Incluso los más férreos Independentistas Cansados de la guerra Se acogieron al indulto Oh Andrés Quintana Roo Y Leona Vicario Ustedes llevaban años Al pie de lucha No esperaba Que aceptaran el indulto Llevamos años viviendo En una cueva Comiendo solo grillos No lo soporto más Incluso mi hija Nació en la cueva Le puse genoveva Porque rima con cueva Por favor Indultenos Nos estamos volviendo locos Locos El musgo crece siempre Mirando al norte Y parecía que hasta aquí Llegaba el intento de independencia Pero un asunto en Europa Cambió la situación Joder que la situación Ha cambiado Un conflicto al interior De la corona española Obligó al entonces Rey Fernando VII A validar la constitución de Cádiz La constitución de Cádiz Era un documento Que entre otras cosas Daba muchas libertades A las colonias Existía desde 1812 Pero había sido suprimida Por las reformas borbónicas Aceptar la constitución Implicaba la desaparición De los virreinatos Y un cambio En las estructuras de poder En América Apodaca y sus amigos Recién triunfadores Vieron esto como una amenaza En un giro inesperado Los novohispanos poderosos Incluso el virrey Conspiraron para lograr La independencia Pues preferían eso A perder sus privilegios Bajo la corona Estatus quo A ver El plan es un poquito enredado Pongan atención El virrey necesitaba Un militar realista Criollo de preferencia Que unificara al ejército Y destruyera La última insurgencia Es decir A Vicente Guerrero Entonces Este militar Proclamaría La independencia de España El virrey La aceptaría Siempre y cuando Se mantuvieran Las estructuras de poder Al interior del país Y así Todos contentos Y el militar Elegido para esta tarea Fue el coronel Agustín de Iturbide Déjame adivinar Te gusta Iturbide Y al final Te decepcionará Si Admiro a Iturbide Pero a diferencia De esos dos ignorantes Yo si leí hasta el final La historia Antes de emocionarme Iturbide Fue un hombre ambicioso Combatió a Hidalgo Y Morelos Lo que le dio Gran prestigio Entre los realistas Por ser criollo Había sido relegado De los honores Pero era el indicado Para esta misión Iturbide Viajó con sus tropas Al sur Para luchar contra Guerrero Pero curiosamente Perdió Todas las batallas Uy Una batalla más Que perdemos Que mala racha Mi hermano Perdió un brazo Si Que triste No Caray Como que está muy sonriente Para haber perdido 400 hombres No Que va Si estoy llorando Por dentro Bueno Voy a mi tienda A festejar Digo A llorar Uy Que tragedia Que tragedia Iturbide No tenía intención De seguir el plan Del virrey Algunos historiadores Piensan que estas derrotas Fueron una estrategia Para acercarse A Vicente Guerrero Con quien tenía La intención secreta De establecer un pacto Iturbide Convenció a Guerrero De sus intenciones De independencia Y tras una larga Correspondencia Decidieron reunirse Para formar una alianza Contra el virreinato Cerraron el trato Con el famoso abrazo De Acatempan Probablemente El abrazo más incómodo De la historia Guerrero Que alegría Haber logrado Este pacto Si Que bonito Ahora solo nos queda Sellar esta alianza Sí Bueno Ya puedes Soltarme Sí Bueno Bueno Yo ya me voy Para Allá Yo voy para allá Hasta luego Adiós Los ejércitos de ambos Se fusionaron En el ejército Trigarante Bajo los principios De religión Libertad Y unión Necesitaremos Una bandera nueva Una que represente Nuestras tres garantías Podría ser verde Como esos chiles Me gusta Y también roja Como esas granadas De allá Tan ricas Y que tal blanco Como la crema de nuez Me encanta Y fue así Que nace Uno de los más grandes Símbolos nacionales Los chiles en nogada Ah sí Y la bandera Trigarante Los independentistas Se afiliaron Al plan de Iguala En febrero de 1821 Un documento Que buscaba La independencia Y procuraba La unión De todos los sectores Sociales El ejército Trigarante Marchó hacia La ciudad de México Sin casi encontrar Resistencia La verdad es que Lucharon poquísimas Batallas Ya todo el mundo Estaba cansado De la guerra Y después de tanto tiempo Las propuestas Del plan de Iguala Dejaban satisfechos A los grupos en el poder Y a insurgentes Por igual Hasta España Estaba harta Y no puso Mayor resistencia Al parecer La clave De la independencia Es que todos Estén tan agotados Que ya nadie Le importe nada Es la reducción Más simplista Que he escuchado Fue un proceso De negociación Y acomodo Político Mucho más complejo Oigan ¿Ya estamos cansados? Sí Sí Entonces Ya no nos importa Gordo Ya no nos importa Y Turbide Y Turbide entró triunfal A la Ciudad de México En un gran desfile El 27 de septiembre De 1821 Firmaría ese mismo día Los tratados de Córdoba Con el nuevo virrey Juan Odonojú Documento Que equivale A la aceptación De España De la independencia De México La nueva nación Por cierto Guerrero entró En las últimas filas Del desfile Con los caballos Ya no sé Si este acuerdo Fue tan buena idea Y fue así Como México Nació Como nación independiente Y Turbide Fue alabado Por todos Pues gracias a su astucia Al fin se había logrado La victoria Si sabes Que después de eso Y Turbide Se sumió en la polémica ¿Verdad? Ya sabes Al convertirse en emperador Ser declarado Traidor de la patria Y ser un pésimo gobernante Pues claro ¿Por qué crees Que me gusta tanto? Además Es una cuestión política Que la historia Lo haya condenado Eso en parte es cierto Pero sin duda El imperio de Turbide Podría ser todo un tema en sí Lo importante aquí Es que se logró La independencia ¿Y qué podemos concluir De todo esto? Que el final Estuvo muy chafa Chafototota Decepcionante Sin duda Sí Un poco Toda nuestra vida Nos cuentan La independencia Como esa heroica Lucha del pueblo En contra del opresor La esclavitud Y la injusticia Y descubrir Que al final Se logró más bien Por un acuerdo político De conveniencias Entre los grupos de poder Y que la población Siguió sumida En la pobreza Y la confusión Es sin duda Desalentador Y eso sin contar Que los años siguientes Fueron un caos absoluto Pero bueno Es México ¿Qué esperaban? ¡It's falling to business! ¡It's falling to business! Bueno ¿Qué piensan ahora? El final Fue un poquito exagerado Y te la pasaste burlándote De los héroes patrios Sin contar Que le quitaste Toda credibilidad A un mito fundacional Con más de 200 años De antigüedad Bueno Sí Estuvo bien Muy bonito ¿Qué otro padre? Lo hizo bien Puedes estar un año más Pero sigues a prueba Pues ahora Solo es cosa De terminar el aniversario ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tal Con una canción? ¡Basta ya De canciones! Síganme Tengo una idea Muchas gracias a todos Por acompañarnos Estos cinco años Compartir la historia Con ustedes Es una gran experiencia Esperamos que este proyecto Siga Y cada vez sea Más grande Y mejor Quinto aniversario Así que ¡Viva Bully Magnets! ¡Viva! 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 ¡Viva!